Hola mi niña 20 añitos, madre mía Y pensar que hace ya un año y pico Que nos conocimos porque sí Y ahora pues Ya me ves Aquí que somos Algo más que amigos Tengo que decirte que Como ya sabes te quiero un montón Que tengo unas ganas Locas De que sea el sábado para poderte ver Que ahora mismo estoy viendo por cam Pero creo que no me estás escuchando Con lo cual mejor Y bueno esto es una mini sorpresita Que te quería preparar Así que bueno me lo voy a currar Para intentar ser el primero en felicitarte Y Nada decirte que Que siempre me vas a tener aquí Para todo Para lo bueno Pero sobre todo como siempre te digo Para lo malo Así que Nada más decirte eso Que muchísimas felicidades Yo te quiero mi niña Te quiero Oigo pasar ese avión Que te lleva al planeta De los olvidos Sé que es difícil Que vuelva a encontrarte Que se crucen nuestros caminos Voy a pensar en ti Únicamente en ti Guardarte la caja fuerte De mi memoria Voy a pensar en ti Básicamente en ti Es todo lo que necesito Para sobrevivir Leo el periódico Y dice que hay guerra otra vez En esta misma tierra Dice el hombre del tiempo Dice el hombre del tiempo Que viene una ola de amor polar Voy a pensar en ti Únicamente en ti Guardarte la caja fuerte De mi memoria Voy a pensar en ti Voy a pensar en ti Voy a pensar en ti Básicamente en ti Es todo lo que necesito Para sobrevivir Voy a pensar en ti Voy a pensar en ti Sin respirar Solo en ti Voy a pensar solo en ti Voy a pensar solo en ti Sin respirar solo en ti Voy a pensar solo en ti Voy a pensar en ti Únicamente en ti Guardarte la caja fuerte de mi memoria Voy a pensar en ti Básicamente en ti Es todo lo que necesito Para sobrevivir Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada Queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partida se quedó solo gritando Pero a media voz Si solo podía evitarte en el silencio Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Estar contigo en mis sueños Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño Haces falta como no tienes Ni toda la vida, ni toda la agua del mar por apagar Todo el amor que me enseñaste tú a sentir Sin ti yo me voy a morir Solo si vuelves quiero despertar Quiero despertarnos solo a tu lado Porque lejos no sirve mi mano para caminar Volveré a asustar caminando contigo Porque solo espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Hola que tal soy yo El tipo que te hace poesías El mismo que enamoraste cada vez que te reías Hace poco me compré por ti un reloj de arena Esperando que pasen las horas Un de esta condena El mismo que pondría una escalera Hacia el cielo para bajar Una nube que siempre diga te quiero Nunca había yo tenido un sueño Hasta que te encontré Y así fuera por toda mi vida Yo te esperaré Segundos, minutos, horas o días Por ti daría mi vida No importa lo que me pidas Eres la luz que ilumina siempre mi camino oscuro Y de engañarte no serías capaz Eso te lo juro Quiero que sepas que mi corazón salió del capullo Y que daría mi vida por un segundo al lado chulo Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te amaré Yo te quereré Y te abrazaré Y te abrazaré Y te moveré Y te amaré Y aunque se haya toda mi vida Yo te esperaré Yo te esperaré Tan solo toda mi vida Y el camino oscuro Yo eres la salida Solamente quiero estar contigo De engañarte y ser junto más que amigo Tú te querés la razón de mi existir Contigo quiero vivir Tan solo quiero existir Porque yo quiero vivir a tu lado Me tienes descontrolado Solamente quiero ser tu corazón Y daría mi vida y un segundo por tu amor Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada y se volveré Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré ¡Suscríbete! Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré ¡Suscríbete! 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 Y si dices no y ya no puedo más que hacer con tanto amor Me has dicho dame tiempo y sigo aquí Y me has dicho que es muy tarde Este cielo es un infierno y siempre tú Y tan cerca, y tan cerca y tan distante No, no Si me quisieras Si me quisieras Yo sería más Sería un corazón Sería despertar Si me quisieras Y si me quisieras Yo sería más Sería tu mitad No, no No, no Más que espero, desespero y vuelves a empezar Cansado corazón En este amor uno más uno nunca suman dos No puedo continuar Me has dicho dame tiempo y sigo aquí Y me has dicho que es muy tarde Este cielo es un infierno y siempre tú Y tan cerca, y tan cerca y tan distante No, no No, no Si me quisieras Y si me quisieras Yo sería más Sería un corazón Sería despertar Si me quisieras Y si me quisieras Y si me quisieras Yo sería más Sería Tu mitad No, no Y quiero amanecer por ti Vivir en este amor En este sueño Amar Y caminar así Sin prisa La esperanza Y puedo respirar Y puedo respirar Y respirar por ti Confía en lo que soy Que por mis manos Tú sentirás amor Enredada en mi alma No Si me quisieras Y si me quisieras Yo sería más Sería un corazón Sería despertar Si me quisieras Y si me quisieras Yo sería más Sería Tu mitad No, no Si me quisieras Y si me quisieras Yo sería más Sería un corazón Sería despertar Si me quisieras Y si me quisieras Yo sería más Sería Tu mitad No, no Si me quisieras Y si me quisieras Yo sería más Sería un corazón Sería despertar Si me quisieras Y si me quisieras Yo sería más Sería Tu mitad No, no Si me quisieras